Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras dormir No hallarás un recuerdo de mí ¿Qué sentimiento te impuso para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh qué ironía de este mundo tan traidor Un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Pagando pasos la vida Nomás recorriendo al mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada No hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Música Cuando caigan las hojas Al paso de los días Mis noches solitarias Serán tristes y frías Música Cuando solo por verte Sienta melancolía Música Besar tu retrato Y tus cartas noche y día En ellas me decías Música Que mucho me querías Música En ellas me jurabas Que mucho tú me amabas Te fuiste aquella noche Pensé que volverías Música Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías Música Pero solo volvieron Música Música Si supieras chaparrita Cuanto te amo Música Es porque tú eres el bien De mi vida Música Música Chaparrita Tú serás la consentida Y ándale, ándale Música Música Corresponde a mi amor Música 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 ¿Para qué quieres Para qué quieres amor Es que tengan dueño Música Música Chaparrita Todas las noches Te sueño Y ándale, ándale Música Música Corresponde a mi amor Música Ahora que te fuiste Se me acabó la esperanza De vivir Música Me caí hasta el suelo Si que fue muy fuerte el golpe Que irá a ser sin ti Mi alma quiere morir Pobre de mí Música Sufro porque no pude lograr Que aquí a mi lado Tú fueras feliz Todo fue intentado Para poder detenerte Te quisiste ir En el amor Perdí Quiero morir Y si acaso vuelves A buscar mis brazos Estarán abiertos Esperándote No voy a olvidarte Aunque pase el tiempo En mi pensamiento Siempre has de existir Música A ti te quiero mujer No le hace que seas vaciada Música Te quiero porque te quiero Porque me nace el alma Música Tú no sabías querer Porque eras mujer vaciada Música Y te burlabas de mí Cuando de amor Cuando de amor Te hablabas Música Pero llegaste a saber Que con mi amor No jugabas Música Música Y con el tiempo Supiste Lo mucho que tú me amabas Música Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Y no sé por qué razón Música Yo te vi Yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos Buscar mi camino Música Y que te sientas mujer Solamente conmigo Música Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con tus labios Placer de mi alma Música Y descubrir el amor Juntos cada mañana Música Hoy tengo ganas de ti Música Hoy tengo ganas de ti Música 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 Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Música Me dio su mano Pa' que me acordara de ella Música En este mundo yo no quiero a las morenas Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música Música Pues ahora sí Música Y Lupita vine a verte Música Pues ahora sí Música Música Se acabaron mis trabajos Música Música Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música 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 Aunque te enamores Música 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 Aunque te enamores, y te quieran mucho, vivirás pensando, siempre, siempre en mí, siempre, siempre me llevarás, en tu corazón viviré. Siempre, siempre me acordarás, y no olvidarás que te amé, aunque tú estés lejos, y que nunca vuelvas, vivirás la vida, pensando en mí. Siempre, siempre me llevarás, no podrás jamás olvidar, aunque te hablen de amor, querrás, tú saber de mí, nada más. Siempre, siempre me llevarás, en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás, y no olvidarás, que te amé. Siempre, siempre me llevarás, no podrás jamás olvidar, aunque te hablen de amor, querrás, tú saber de mí, nada más. Siempre, siempre me llevarás, siempre me llevarás, en tu corazón viviré. Siempre, siempre recordarás, y no olvidarás, que te amé. Siempre, siempre, siempre me llevarás, y no olvidarás, que te amé. LP.